¡El tramo! En 1483, durante su pontificado, fue destituido el emperador Rómulo Augustulo y se marcó el fin del Imperio Romano de Occidente, en tiempo de la herejía monofista en el siglo V, que creía únicamente en la naturaleza divina de Jesucristo. Este santo defendió siempre la autoridad de la Santa Sede y la independencia de la Iglesia Católica ante el poder político, sobre todo porque los gobernantes bizantinos querían unificar ambas esferas. Por ejemplo, en el año 476, cuando el usurpador Flavio Basilisco se apoderó del trono del emperador romano de Oriente, Zenón, y publicó un edicto religioso que rechazaba el concilio de Calcedonia de 451, el cual condenaba la herejía del monofisismo. El Papa Simplicio hizo todos los esfuerzos para mantener el dogma católico y las definiciones de este último concilio. Concretamente, San Simplicio exhortó a ser fieles a la verdadera fe en sus cartas enviadas a algunos miembros del clero, al obispo de Constantinopla, Acacio, y al propio usurpador Flavio Basilisco. Esta misma norma de doctrina apostólica se mantiene firmemente por sus sucesores, los de Pedro, a quien el Señor confió el cuidado de todo el rebaño de ovejas, a quien prometió no dejarle hasta el fin de los tiempos, dijo el Papa Simplicio en el año 476. El santo también ejerció un severo cuidado pastoral en Europa Occidental, publicando decisiones sobre cuestiones eclesiásticas, entre estas nombró al obispo de Sevilla como vicario papal en España, de forma que los privilegios de la Santa Sede pudieran ejercerse en el propio país. Los contemporáneos del santo concuerdan que llevó una vida austera, de oración constante y mortificación. Falleció el 2 de marzo del 483. Le recordamos este día, San Simplicio, Papa defensor de la doctrina católica. Y con su ejemplo de oración y de fidelidad a la doctrina católica, estamos invitados todos también a seguir las enseñanzas de la iglesia, que son fieles también a las enseñanzas del mismo Jesucristo. San Simplicio ruega por nosotros. San Simplicio ruega por nosotros.